hola amigos como andan bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y esta vez para continuar con la copa libertadores empezaron los cruces de ida de la fase 2 y estamos aquí para analizar esos partidos y echar un ojo a los partidos de vuelta los cruces se empezaron el día martes y se jugaron tres partidos el primero de ellos en viña del mar en donde el everton recibía al monagas venezolano el equipo chileno prácticamente cerró la llave con un contundente 3 a 0 el primer gol llevaría los 17 minutos de la parte inicial el gol lo marcaría el argentino lucas villorio el segundo gol llegaría a los 25 minutos del primer tiempo ismael sosa fue el autor del gol y el último gol del partido llegaría a los 52 minutos de la complementaria a manos de lucas villorio consiguiendo un doblete así el everton se quedó con la ida de la fase 2 y prácticamente está clasificado para la siguiente fase no veo una remontada del monagas y me juego a la clasificación del equipo chileno el siguiente partido de la noche se jugaba en el campín de bogotá el millonario recibía el fluminense de brasil partido que terminó en victoria brasilera por 2 a 1 y aunque la diferencia es poca veo el equipo del club como siguiente clasificado conté que el equipo colombiano se pondría en ventaja los seis minutos del primer tiempo con un gol de eduardo sosa que luego ve había la roja el empate del equipo gauzo llegó a los 42 minutos del primer tiempo el autor de gol fue david y el 2 a 1 definitivo llegó a los 76 minutos del segundo tiempo a través de germán cano el último partido del día martes se jugaba en montevideo en donde el debutante absoluto plaza colonia recibieron el centenario al estrongés boliviano el equipo uruguayo dio el golpe y ganó la ida por 2 a 0 no me aventuro decir que la llave está cerrada porque la vuelta se juega en la altura de la paz el equipo charrua abrió el marcador a los 19 minutos del primer tiempo a través de juan masia que haría un doblete el equipo paseño tendría un expulsado esparza veía la roca los 33 minutos del primer tiempo y pocos minutos después llegaba el segundo gol del plaza colonia nuevamente masia marcaba para el equipo uruguayo el día miércoles continuaba la fase 2 de la copa libertadores con cuatro partidos para ver el primero de ellos se jugaba en brasil en donde la américa desde el horizonte recibía al guaraní de paraguay el equipo paraguayo logró una gran victoria de visitante ganando el partido por la mínima y en el último suspiro josué colmán con un golazo a los 91 minutos del segundo tiempo le daba la victoria guaraní y aunque el resultado sea corto creo que guaraní está para avanzar a la siguiente fase el siguiente partido se jugaba en la paz y el bolívar recibía la católica de quito el partido terminó igualado a uno es un buen resultado para la chapuley y un pésimo resultado para el bolívar no sé cómo terminará la serie pero veo favorito al equipo ecuatoriano el primer gol del partido llegaría a los 7 minutos del primer tiempo a través del goleador chico de a costa el empate llegaría tres minutos después porque a los 10 ismael díaz marcaba el empate definitivo la llave queda abierta pero como dije veo favorito a la católica el siguiente partido se jugaba en guayaquil y el barcelona recibía al universitario de perú el ídolo salió victorioso y ganó la ida por 2 a 0 buen resultado y aunque no es muy amplia veo con muchas posibilidades al equipo amarillo de pasar a siguiente fase el primer gol del partido llegaría a los 60 minutos del segundo tiempo el autor del gol fue eric castillo el segundo gol llegaría a los 80 minutos del segundo tiempo a través de carlos garcés el último partido del día miércoles se jugaba en chile y el audax italiano recibía al estudiante de la plata el partido fue candelte con tres expulsados el equipo chileno quedó con nueve jugadores y el estudiante con 10 el partido fue ganado por el equipo chileno por la mínima el gol llegaría a los 5 minutos del primer tiempo a través de jorge enríquez el audax tiene una leve ventaja pero me parece que sufrirá mucho en la plata no quiero tirar un resultado final pero veo estudiantes como favorito vamos al día jueves y quedamos con el plato fuerte de la fase 2 un clásico sudamericano olimpia versus el atlético nacional 5 copas libertadores entre estos equipos el partido comenzó con un olimpia empujando desde el primer minuto y consiguió abrir el marcador a los 7 minutos del primer tiempo a través de alejandro silva así terminó el primer tiempo mereciendo el nacional al menos el empate y el empate del atlético nacional llegó al amanecer del segundo tiempo jarlán barrera los un minuto del segundo tiempo marcaba el merecido empate para el equipo colombiano fernando cardoso a los 81 minutos del segundo tiempo con un verdadero golazo iba a poner el 2 a 1 para el equipo de cano nuevamente fernando cardoso marcaría el tercero los 92 minutos del segundo tiempo con una jugada de lujo en el área colombiana el de cano cumplió en casa y ganó su partido tiene una diferencia de dos goles pero en medellín se definirá todo tremendo partido y hasta acá el video amigos espero que les haya gustado y si fue así denle like y suscríbanse al canal nos vemos en el siguiente video muchas gracias por todo chao gracias por ver el video gracias por ver el video